Llovió ayer en la Ciudad de México, se reportaron encharcamientos y la caída de un árbol. Minutos antes de la medianoche, paró la lluvia que cayó prácticamente en toda la Ciudad de México. Con ella se generaron además de encharcamientos, diversas movilizaciones de los servicios de emergencia. Una de ellas fue en una residencia ubicada sobre el Paseo de la Reforma, en la colonia Bosques de las Lomas. Aquí un árbol de más de 15 metros de largo cayó sobre la entrada de una casa. El árbol se desprendió de raíz debido al reblandecimiento de la tierra, de acuerdo con los bomberos. No hubo personas lesionadas. Fue necesario seccionar parte del tronco y después fue jalado con un camión de bomberos para sacarlo del terreno. Así todo quedó en un susto para los habitantes de la vivienda. Más tarde ocurrió este accidente automovilístico en donde un coche terminó su recorrido encima de otro. Fue sobre el viaducto Miguel Alemán a la altura de su cruce con el eje central a Lázaro Cárdenas. Aquí ambos vehículos circulaban por los carriles centrales del viaducto con dirección al aeropuerto. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del automóvil de color dorado perdió el control del vehículo, luego golpeó la banqueta y realizó varios giros en los que dio alcance al auto de color gris en el que quedó encima. Ambos quedaron recargados en un poste. Fue necesaria una grúa utilizada para el retiro de estructuras colapsadas del cuerpo de bomberos para bajar al automóvil que terminó su recorrido sobre el otro. Maniobras que se realizaron con el asombro de otros automovilistas que pasaban por el lugar y de los mismos elementos del personal de emergencia. En este accidente solo hubo pérdidas materiales y un gran susto para los conductores, quienes fueron atendidos en el lugar por lesiones menores. Guillermo Segura, Noticieros Televisa.